¡Reporte 100! Que está llena de balas, el centro, campestre, parque industrial, vista hermosa, prácticamente toda la parte urbana del municipio de Cajeme está repleto de balas. ¿Qué significa esto, Kevin? Bueno, pues significa que somos el cuarto municipio, la cuarta ciudad más violenta del mundo, ¿no? Según un observatorio mexicano que realiza estadísticas a partir de casi 100.000 habitantes y pues nosotros somos el cuarto más violento. Eso es, sencillamente esta cartografía pues es una imagen visual y clara de todo ese error y esa tragedia que estamos viviendo en Cajeme. Sí. ¿Con qué intención, Kevin, has diseñado este mapa, esta cartografía? Bueno, esta cartografía forma parte de un programa mucho más amplio que tenemos en el colectivo Independiente.3, colectivo del que formo parte, soy actor, es un colectivo de teatro, de artes escénicas. Sin embargo, nuestro enfoque es multidisciplinario y trabajamos también muchos temas sociales, entre ellos pues el tema de la violencia, ¿no? Nuestro enfoque pues es siempre el arte y la cultura, pero pues no puede haber arte y cultura en un municipio que se está matando, ¿no? Que se está deshaciendo en balas y pues desde hace algunos años hemos optado por trabajar también desde el activismo, la prevención de la violencia. Y tenemos este programa que se llama Porunca Geme sin balas. Hay un grupo en Facebook donde hay más de 4.000 personas y pueden entrar cualquier persona. Y desde ahí pues generamos otros muchos programas y estrategias. Uno de ellos es este mapeo. Otro son pues teatro en tu colonia, donde vamos y hacemos teatro en los lugares violentos, en los parques violentos. Otro es Cebut, se busca un teatro, donde hacemos teatro donde hubo balaceras. Otro es, estamos desarmando infancias, donde vamos y hacemos intercambio de armas de juguete, pistolitas de juguete por juguetes nuevos no bélicos. Entonces son una parte como de toda una serie de programas y planes y acciones para pues con algún granito contribuir a que haya menos violencia en Cajeme. Sí, y luego uno entra a este mapa interactivo, le da clic a la bala y aparece el hecho, ¿no? Claro, nosotros lo que hemos estado haciendo es recopilar los hechos violentos, los hechos frágicos en Cajeme a través de medios virtuales e impresos. Entonces, como un ejercicio de memoria, nosotros cada día entramos, tomamos los hechos, los homicidios dolosos, desaparecidos, esforzadas y demás. Las pasamos a la cartografía porque nos dimos cuenta a partir de un hecho, pues también un asesinato cercano a nosotros, que los datos son borrados en fiscalía. Entonces, de pronto te das cuenta que los números no coinciden, que las muertes no coinciden, que las estadísticas no son del todo certeras y claras. Y pues esta cartografía es un esfuerzo ciudadano para preservar la memoria y como justicia social e histórica, ¿no? Para no olvidar que estamos viviendo tiempos muy difíciles en Cajeme. Sí, ¿qué edad tienes, Kevin? Yo tengo 23 años, soy psicólogo. ¿23 años, psicólogo y actor? Y actor del colectivo Independiente.3, así es. ¿Hace qué año naciste? En el noventa y siete. En el noventa y siete. Las cosas en Cajeme se descompusieron más o menos a partir del dos mil seis, ¿no? Sí, desde que comenzó la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón. Sin embargo, pues tenemos unos, qué será, cinco años, seis años que está desatado esto de la violencia, ¿no? En Sonora, en todo Sonora, desde luego. Sin embargo, Cajeme ha sido un punto clave para grupos delictivos y el crimen organizado que, pues, nos ha quitado, pues, en lo personal me ha quitado varias vidas cercanas, amigos, familiares, conocidos o conocidos míos que de pronto lloran. Nosotros estimamos que al día en Cajeme, 900 personas lloran por un ser querido que fue herido de bala. Sí, 900 personas diarias. Sí, habría que pensar, ¿no? O sea, cuántas personas, pues, conoces que fueron contigo en la primaria, que fueron contigo, que te las encontraste en el camión quizá algún día, etcétera. Y, porque, bueno, al día hay cada vez tres muertos en Cajeme, dos muertos. Hay series de semanas donde hay siete muertos, ocho muertos por día, ¿no? Entonces, es difícil calcular el dolor que puede producir esto. Pero, ¿cuántas personas podría llegar a conocer cada persona que es balaseada, no? Sí. Kevin, ¿y hay salida a esto? ¿Ves la luz, como lo que se dice, la luz al final del túnel? Pues, nosotros creemos que sí, queremos creer que sí. Queremos creer que con un esfuerzo multidisciplinario y transversal, desde las autoridades gubernamentales, federales, estatales, municipales, el grupo empresarial, los grupos empresariales y la ciudadanía, podemos quizá contribuir y aportar un granito para prevenir la violencia. Desde las infancias, nosotros apostamos mucho en eso, que quizá no ahorita, en unos meses, sino en unos cinco, seis años, ya no haya una generación nueva de personas que se acerquen a grupos delictivos. Eso es lo que nosotros apostamos. Y hemos visto, ¿no?, en otras ciudades y municipios, como Tamaulipas, Monterrey, Ciudad del Juárez, que sí se ha reducido la violencia, comparado con como vivían antes, ¿no? Y ahora nos está tocando a nosotros que sea este momento tan difícil. Esperamos nosotros que sí sea así, que sí sea así y soñamos con ese momento. Kevin Ley, ¿dónde podemos encontrar la cartografía del sonido de una bala sobre la violencia en Cajeme? ¿En qué dirección electrónica? Bueno, lo pueden buscar directamente en Google como cartografía del sonido de una bala, o también lo pueden buscar ingresando en este grupo de Facebook, que se llama Por un Cajeme sin balas. Ingresan y, bueno, de ahí los aceptamos y pueden buscar ahí mismo todas las actividades que hacemos y subimos también la cartografía. Estamos muy contentos porque nos dimos cuenta que la cartografía llegó a 16.000 personas, o sea, 16.000 vistas, y no nos habíamos enterado. Eso es, pues, bueno y trágico a la vez. No es bueno porque tiene impacto, pero también trágico porque es algo, pues, negativo. En nuestro municipio nos gustaría que fueran las obras de teatro que hacemos, pintores, músicos, escritores, etcétera. Sin embargo, pues, no es así. Son cosas también lamentables. Kevin, te agradezco mucho que nos has compartido sobre esta iniciativa, Cartografía del sonido de una bala sobre la violencia en Cajeme. Muchas gracias, estamos en contacto. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Reportes 100.